¿Sí? ¡Perfecto! Oh, bien, solo tenemos que encontrar la... ¡Huella! Huella, sí, esa es la primera... ¡Pista! ¡Pista! Bien, la anotamos en la libreta. Son pistas de blu, pistas de blu. ¡Blu, blu! Encontraremos otra huella y esta es la segunda en la... ...no te es y posucay me tiene un snack, da... ¡Blu, schlats! We gotta find another paw print, that's the third clue. Cala no bloco, son las pistas de blu, las pistas de blu. ¿Vocas saben lo que hacer? Vamos sentar y pensar, pensar, pensar. Cuando usamos la mente, damos un paso a frente, ¡Nos podemos hacerlo bien! ¡Es lo que vamos a ver!